Todo el mundo cuenta y se la damos en... 3, 2, 1 Se trabó, le estoy ganando, él tiene la derrota Lo que le duele es que todos tus compatriotas Se están mirando como idiota La batalla no es conmigo, la batalla es con tu boca Ese me dijo que yo era super cabrazo Como si el chico es un fan del capitanazo Así de simple, yo le gano Se llama Lema Fais, Lema, luego yo soy el serrano Ey, ¿me contes algo de antes? Porquería, entonces no es tan freestiner como decía Tú sabes que ahora del estreo Yo soy un serrano agarrando sacos para mi saco de boxeo Para tu saco de boxeo, pero te mueres de hipos Y como yo giro, yo te golpeo Es demasiado fácil Tu hijo no me gana Tú no eres Baki Lema con hipocresía Yo no me junto contigo porque eres hipocresía Lema no siempre garancia Si estoy creciendo, entonces tengo hipo todo el día Tienes hipo todo el día Pero que yo lo aterrorizo y lo curaría Es que yo si te gano Yo no soy paisana, pero quiero un paisano Y como no me vas a aterrizar, maldito merende Si con esa cara nada prende Mírenle la cara a mi Dios y de duerte Apuesto que apaga la luz y el diablo lo prende Mírenme la cara, si yo soy horrible Soy un tipo horrible y soy increíble Pero por favor, negro, semos sinceros A ti te siguen cruppies, a mi me siguen la pena Mírenle la cara no tiene garantía Pero yo soy guapo, hermano Más de porquería Si quieres traerme a tu flaca batería Y tu relación del G-Side Yo lo acabo en un día Llamas, dos, rimas sobre flacas Si ese es un rapero o es una laca Yo tengo este nivel porque mi novia me ha dejado Imagina el que tendré cuando tengo otro enamorado Dale, de un... ¡Respuesto!